¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, no es emoción entonces No es emoción Espíritu Santo Eva Oye Oh que grito el Señor Oh Espíritu Santo De Dios El amado fuego, fuego, fuego Fuego de Dios Desde su santo altar Y el Señor para siempre Oh Y si ya está encendido ¿Quién lo apagará? Si ya está encendido ¿Quién lo apagará? Si ya está encendido ¿Quién va a pagar? Si ya está encendido ¿Quién lo apagará? Ahora hay La pregunta ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haga? Si ya está encendido ¿Qué quieres que haga? ¿Qué haga? Si ya está encendido ¿En serio? Si ya está encendido 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 ¿Quién lo apagará? 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 ¡Gracias!